mitos que son verdad mitología para crecer una ayuda de los dioses de ayer para el ser humano de hoy un podcast creado y dirigido por josé luís garcía mito número 11 la caja de pandora canta o musa la historia de prometeo un titán amoroso con los seres humanos cuentan los griegos que este titán amaba tanto a los hombres que robó el fuego de la forja de faistos y lo entregó a los humanos y con ese fuego los humanos pudieron desarrollarse pudieron crecer pudieron evolucionar también cuentan los griegos que fue prometeo quien inició la tradición de ofrecerle a los dioses las entrañas de los animales y quedarse los humanos con la carne y lo hizo engañando a zeus de una manera muy 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 interesante presentó un animal muerto tomó las entrañas del animal y las colocó de una manera muy interesante que parecía ser el animal y la carne la presentó de una forma fea y desagradable y le preguntó a zeus que quería que se le ofreciera zeus por lo tanto eligió las entrañas de esta manera en la antigüedad cuando se hacían sacrificios a los dioses se sacrificaban las entrañas de los animales pero se un se sintió defraudado de esta forma se uno estaba muy contento con la forma con la manera de actuar de prometeo así que decidió castigarlo le pidió a efeistos que creara una mujer muy hermosa y este la hizo y le pidió a todas las diosas y dioses que le dieran un don a esta mujer por lo tanto recibió dones positivos pero también muchísimos dones negativos a esta mujer se le conoció como pandora cuyo nombre significa precisamente todos los dones pan es todo en griego dora de dones a esta pandora zeus le entregó una caja misteriosa y se le envió como regalo a prometeo pero prometeo como era sumamente sagaz y además de eso muy prudente de hecho el nombre prometeos va a significar prudencia entendió que aquel regalo que venía de los dioses no debía venir como buenas intenciones así que decidió no aceptar a pandora pero su hermano epimeteo si recibió a la mujer con la caja cuentan que pasaron los años y aquella mujer que entre sus dones había recibido la curiosidad y la imprudencia observaba continuamente la caja hasta que un día se decidió abrirla y resultó ser en aquella caja de pandora los dioses habían colocado todos los males que asolan al mundo cuando pandora la abrió y allí salieron las enfermedades los dolores las cosas terribles y dicen que en el fondo de la caja quedó una lucecita siempre encendida que es la esperanza de ese mito precisamente viene esa frase que todos conocemos la esperanza es lo último que se pierde este mito de pandora nos nos habla de algo muy importante no confundamos curiosidad con imprudencia la curiosidad puede ser muy interesante para el ser humano nos puede llevar a crecer nos puede llevar a desarrollarnos nos ha llevado a ser mejores a evolucionar pero la imprudencia nos puede hacer perder la vida en un segundo mucho cuidado con la imprudencia recordemos a este gran titán que nos enseña a tener mucho cuidado al momento de tomar nuestras decisiones y no dejemos que por un pequeño descuido por una pequeña imprudencia podamos causar males y desgracias no solamente a nosotros sino a aquellas personas quienes nos rodean gracias por acompañarme déjame tus comentarios consultas o sugerencias en mis redes sociales o en mi blog y l garcia m punto com